Pocas veces los sanrafelinos tuvimos un año tan violento como este 2016. Una madre mata a su hijo, un tío a su sobrino, marido a su esposa, asaltan y balean a una beba, queman a una persona en un auto y accidentes como pocas veces, con el aditamento extraño y alarmante de profugados que abandonan a sus víctimas en el suelo. Repasemos los casos que nos impactaron en este 2016. Una tragedia. Se ahogaba Rodrigo Osorio y nadie de la iglesia de Doroshuc se dio cuenta. Vergonzoso y triste. Creemos que hay quizás un descuido. Marzo fue un mes donde comenzaba a robar la mechera. Una ex policía. Lo iba a hacer todo el año y la justicia nunca la dejó presa. Sigue robando, por cierto. No me escondo. Nunca me escondo cuando hago las cosas. Yo me hago responsable de lo que yo hago siempre. No solamente soy cleptómana, sino que a veces para tapar el hurto o el robo, soy mitómana porque tengo que mentir. Un muchacho de 18 años se ahoga en marzo en el marginal. Se entrega a un asesino, Derli Espinosa, un día después de matar a Helio López en Costa Esperanza para justiciar las golpizas a su esposa. El mes terminaba con este accidente y la primera fuga del año. Abraham Jorge chocaba con Franco Cerda, el delivery de Miquelinos, el chico al que todos querían. Curioso del Poder obtuvo en exclusiva el video que mostró cómo se escapó el conductor. Para mí, no sé, no tengo palabras para describir. Abril. Se cobra dos víctimas culpa de nuestros gobernantes. Se había roto un puente en paso de las carretas, que hoy sigue roto, que nadie arregla. Es responsabilidad de los irresponsables de vialidad nacional. Allí cayó un camión, se incendió y murieron el chofer y su hijo. En mayo pasó esto que nadie sabe quién lo hizo todavía. Un motociclista fue y le pegó un tiro a este muchacho que estaba en la vereda esperando el colectivo. Días después, Enrique Videla, de 22 años, murió. El asesino no se sabe aún quién fue. Pasó muy rápido. ¿Y la moto? Y es bueno, es una cinturidad, es un poco difícil. No, no, no sé. Recién me tuvo un muchacho de investigación. Yo no sé si acercaba rojo y era. Ahí cerca, la cárcel sería noticia. Un interno tomó de rehén a un guardia y logró lo que quería, que lo trasladaran. Tomó de rehén a un funcionario penitenciario, demandando algunas cuestiones que están relacionadas con su alojamiento. Mayo fue un mes bravo. Muchos robos a mano armada. Fue mayo el mes del golpe con una botella en Juana a un menor, Gastón López, que murió unas semanas después. Rabañani apuró la investigación, se entregó el del golpe y su celular fue clave para ser condenado cinco meses después por la segunda cámara del crimen. Cuando se abren a pelear, sale de atrás una botella que le pega en la cabeza y el chico se cae al suelo. Entonces, caralgo hacia el grupo para tratar de cerrarlos y ahí con la misma inancia sigo hacia el baño. ¿Y cómo es el movimiento de la bostada? Un drive. Ustedes están haciendo desde el suelo. Sí, fue así desde el suelo y la la veía. Me han hecho bosta, ¿ves? Me han llevado lo mejor de mi vida, ¿ves? Que la sociedad tome conciencia, ¿ves? Los padres, los chicos, los políticos, todo, 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 los empresarios de la noche, ¿ves? Mayo tuvo una buena noticia, gracias a policías y un baquiano. Se había perdido un chico en una jornada lluviosa y fría, pasando la noche en el campo, pero lo hallaron con vida. Alexi, ¿te buscaste noche? No. ¿Dónde te metiste? Con unas plantas. ¿De unas plantas? Muy bien. ¿Y el perro qué pasó? No, el perro estaba conmigo. ¿Estaba con vos? ¿Te dio miedo? ¿No? ¿Cuántos te detenés? Yo, once. ¿Y enche de arriba o de boca? No, de boca. Uy, caralgo. Bueno, pero está bien. ¿Estás bien? ¿Estás contento? Quiero ver a tu viejo, ¿no? Bueno, bien, Alexi. En junio comenzaron los asaltos a colectivos y taxis. Al final dieron con casi todos los ladrones. Pudimos mostrar ese mes videos exclusivos de asaltantes. Estos dos impactaron muy fuerte. En un almacén uno y el otro con el hombre araña de protagonista. Hombre araña con tu red, la justicia podrás hacer un valor sin igual. Al malvado podrás vencer y dar al mundo la felicidad. Los asesinatos seguían impactando fuerte a mediados de año. Como el caso de Alexis Gaurón, a sangre fría, a los tiros. 30 años salvando vida. Y no pude hacer nada por mi hijo. A mitad de año volvían a fugarse otros protagonistas de accidentes que causaban muerte sin importarle sus víctimas. Este caso da bronca porque el de la camioneta que iba por cubillos y que mató al joven Julio Acaya, que iba en bicicleta, era un policía, sobarso. Y el policía se escondió, se fue. Sus compañeros de la subcomisaría de Ramacaida y la fiscal de Diego tuvieron que esforzarse muchísimo para saber quién era el prófugo y detenerlo mirando cámaras de seguridad y demás. Pero la justicia lo dejó libre. También Ramacaida ve otro accidente fatal donde el que atropella se va a su casa. Claro, eso sí, después de avisarle a la policía. Cuando el oficial fue al lugar del accidente y constató que el joven estaba muerto, dejó ir al que lo mató. Lo tuvieron que ir a buscar a su casa. Está libre. Dicen que lo chocó. Yo fui a hablar con el otro compañero que iba con el señor Rodríguez. Dicen que él no vio nada. Yo no vi nada porque venía durmiendo. Cuando me desperté, él me dijo, che, maté uno. Es feo matar un hijo. Muy espantoso. Julio no fue un mes distinto a los anteriores. En otro boliche casi pasa lo de Juana. Un pibe estuvo a punto de perder un ojo por un botellazo. Ese mes fue marcado también por este espantoso asesino. Mató a su sobrino. Hirió al otro y a su cuñada. Un animal que vivía en Colonia Lena. Acá estaba tranquilamente una familia. Y de repente alguien abre la tranquera y viene en busca de los caballos que estaban acá. Era nada menos que el tío de los muchachos. Vinieron, se bajó ahí del vehículo y me lo mató ahí. Apenas se baja mi hijo del vehículo. Fui con la arma. Pegó el cuchillazo. Sí, a mi mamá la cuchillazo. A mí también. A mí también. Sí, a otro nene tengo intentado en el hospital Chetacó también. Fue en julio cuando se quemó la playa vial. La justicia aún no dice por qué. Siguieron los accidentes fatales en agosto, particularmente en la última semana que fue espantosa. En la mañana del 30 muere la joven Rocío Farina, que iba en su moto. Una mujer en su auto salió por Lugones a Sarmiento, cruzó la avenida y la mató. Los carteles de los comercios en el lugar coadyuvaron en la tragedia. Los carteles siguen en el lugar. En la noche siguiente, un camión mató a un indigente y el conductor se dio a la fuga. Otro que se escapó. Se creyó que había sido un camión municipal hasta que la fiscal Becerra dio con el profugado que no tenía los papeles para conducir. Se trata de Mario Jiménez. 29 años. Está libre. El invierno se iba con un auto incendiado. Tres jóvenes discuten, le pegan un ladrillazo a otro, lo matan y para no dejar rastros llevan el auto a un descampado y lo queman con la víctima adentro. Inédito, espeluznante, pasó en San Rafael. Septiembre trae un combo de violencia y fatalidad pocas veces visto. Primero, un robo donde la tragedia la vivió una nena de 8 años baleada en la cabeza. Hoy vive de milagro. Luego, una mujer policía aparece muerta en su casa y su ex pareja dice que la encontró desmayada. Parece que la había matado él, con el hijo de ambos, en la habitación. En octubre fuimos noticia en todo el país por estos tipos que se metieron en la casa del hijo del Ernesto Sanz. Una puntería de aquella, ¿no? Los accidentes fatales. Una docente se mató contra este árbol y un mes después se supo que su hija contó que fue culpa de otro automovilista que se dio a la fuga. Sí, los accidentes fatales con profugados. Un motociclista queda gravemente herido y después moriría tras chocar con esta camioneta de la policía. Frenos, luces, un combo de ausencias fatales. Un soldado que volvía a vivir a la casa de su mamá muere en el camino cuando un automovilista gira a la izquierda en la vuelta de Rodrigo. El accidente de Candela, que gracias a Dios no fue fatal, también nos marcó a todos. Un borracho lleno de infracciones, pero siempre volviendo a conducir, con y sin carnet. Pero las víctimas que más dolieron este año fueron niños. Los niños del accidente fatal en la ruta a Mendoza. Del otro lado, un pediatra y su mujer. Esta era la que manejaba. Se cruzó de carril, banquinó, volvió, mató y murió. Un accidente, una tragedia, un dolor inmenso. Pero el dolor mezclado con indignación es el peor de todos. Lo provocó esta mujer. Mató a su hijo. No se puede decir nada más. Solo el silencio a la espera de justicia.